Dice, se reparten en un salón, ojo, este es más divertido, en un salón hay doble número de niñas que de niños, y la mitad de adultos que de niños. Lo único importante en estos problemas decidí que es X, tenemos niños, niñas y adultos. Según lo que habéis leído, ¿qué es X? ¿O a qué le llamaríais X? Yo le llamaría X a niña. Pues vale, niño X. Y me dice, en un salón hay doble número de niñas que de niñas. Dos X. Niña hay dos X, doble número que de niñas. Y la mitad de adultos que de niños. ¿Cuántos adultos hay? La mitad de niños. Y cómo se expresa X partidos por dos. X partidos por dos. X partidos por dos. ¿Vale? Pero se refiere a niños o a niños complementando la vida. No, no, yo he pensado lo mismo. Niño, niña, adulto. Separado. Vale, yo he pensado lo mismo, pero no tiene mucho sentido. Entonces yo de sexo y de sexo lo voy a hacer. En total hay 35 personas. X más 2X más X partidos por dos. Suponiendo que los niños se han pensado. Y los adultos también. ¿Cómo se hace eso, Miguel? ¿Aquí tú te acuerdas? Yo, con el mínimo común múltiplo, que es 2. Aquí es como si hubiera un 1, el mínimo común múltiplo es 2. Y las hacía 2 entre 1, 2 por X, 2X. 2 entre 1, 2 por 2X, 4X. 2 entre 2, 1 por X, X. 2 entre 1, 2 por 35, 70. Y me queda 2 y 4, 6, 1, 7X. Igual a 70 y X igual a 70 partido de 7, que es así. Es importante en los problemas, que a mí me pasa vez al explicarlo, que no pongo el resultado del problema. ¿Vale? Te preguntan cuántos niños, niñas y adultos hay. No llega aquí, ya lo he hecho, ¿no? Que pone que hay 10 niños, 20 niñas y 5 adultos. Y lo comprobable, efectivamente, 10 más 20, 30 más 5, 35. Hay una investigación que han hecho ahora, que demuestra que se activan las mismas neuronas cuando ves una ecuación bonita que cuando escuchas música que te gusta. Despierta el mismo placer estético. A mí esto me da placer. Ve lo bonito que es, cómo se ordenan los números, cómo sale el resultado, cómo funciona. A mí me da placer, por eso lo hago. De verdad. Esto es algo que es verdad. Esto no se puede discutir. ¿Existe los fantasmas? ¿Existe los fantasmas? ¿Se puede discutir? ¿Se puede discutir? En la que todos estoy discutiendo que sí, que sí existe, él que no. Y yo que sí. Pero esto no se puede discutir, eso es verdad. Y entonces, en lo que todo el mundo puede estar de acuerdo, las matemáticas unen a la gente, menos a los de la ley. Gracias. Gracias. Gracias.